No hay otra manera de alabar al Señor, amén. One, two, three, four. ¡Vamos a cantar! ¡Levanto un aleluya en medio de la adversidad! ¡Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí! ¡Eso! ¡Two, three, four! ¡Levanto un aleluya! ¡Mi alma melodía! ¡Levanto un aleluya! ¡Levanto un aleluya! ¡El Señor peleará por ti! ¡Coro! ¡One, two! ¡Y yo cantaré! ¡Venga, te empieza! ¡Fuerte y más fuerte! ¡Mi alabanza rugirá! ¡De la ceniza! ¡La esperanza vendrá! ¡La muerte ha vencido! ¡El rey vivo está! ¡Oh, gracias, Señor! ¡Oh, tú vives, Señor! ¡Tú vives, Señor! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! ¡Oh, levanto un aleluya! ¡Viva el Señor! 1, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3